Embriágame con tus besos, mami Embriágame con tus besos, dame tu vida Y cúbreme con el manto de tu pasión Yo solo quiero darte la gloria Y me provocas dentro del alma tu corazón Yo solo quiero que tú seas mía Y que sea tuyo, tan solo tuyo, mi corazón Sabor a miel que tienes al besar Y en tus ojos hay luces de ilusión Todo es amor a tu alrededor Brillas como el sol en la inmensidad Embriágame con tus besos, dame tu vida Y cúbreme con el manto de tu pasión Yo solo quiero darte la gloria Y me provocas dentro del alma tu corazón Yo solo quiero que tú seas mía Y que sea tuyo, tan solo tuyo, mi corazón Embriágame con tus besos Embriágame con tus besos Dame tu amor, dame tu pasión Dame tu calor, dame tu querer Dame tus besos Embriágame con tus besos Embriágame con tus besos Embriágame, embriágame Y que sea tuyo, tan solo tuyo Todito mi corazón Embriágame con tus besos Embriágame con tus besos Sabor a miel que tienes al besar Y en tus ojos hay luces de ilusión Tus besos me embriagan, chila ¡Titanes! Con tus besos, ay de pasión Dame tu vida, dame tu amor Con tus besos, con tu miel ¡Embriágame! Con tu boca ¡Embriágame! ¡Embriágame! ¡Lele! ¡El titanés! ¡El titanés!